Mucho se ha hablado de la supuesta relación entre el irreverente presentador David Broncano y la actriz Adriana Ugarte, unos rumores que Broncano ha desmentido este miércoles en su cuenta de Twitter. El jienense ha roto su silencio a raíz de unas imágenes publicadas en exclusiva por la revista Semana, en las que se les ve a ambos juntos en una estación de tren. La revista asegura que su relación ya es oficial. El conductor de la Resistencia ha publicado un tuit en el que desmiente rotundamente estas informaciones. Ni son imágenes juntos en ese sentido, ni son recientes, ni es una escapada, ni es oficial nada. Son fotos de hace meses saliendo de un tren a la vuelta de un festival de televisión junto a mucha otra gente del gremio. Vale ya de inventar, por favor. Lo cierto es que las dos veces que Ugarte ha ido como invitada al programa de David han saltado chispas y esto ha dado pie a los rumores. La complicidad de ambos quedaba patente en las entrevistas, pero parece que este buen rollo forma más bien parte del terreno de la fantasía que de los hechos contrastados.